Flow, dándole la bienvenida a las personas que están con nosotros por ahí compartiendo, que no se mueven. Hoy tenemos varias entrevistas internacionales, así que no se muevan. Agradeciendo a las personas que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Nuestra comunidad internacional, recibiéndolos con un fuerte aplauso a todos. Así que señores, el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva directamente a los Estados Juntos. Puerto Rico, zonas aledañas para el mundo, otra gente argentina que no se mueven, que siempre están por ahí. También tenemos la comunidad de Cuba, Perú, Argentina. Ya este programa es internacional, es de ustedes, gracias a ustedes que les ha gustado el programa. Nos sentimos totalmente orgullosos y agradeciendo a la Gata Fiera Promotion, que está siempre con nosotros. Dándole su fuerte aplauso siempre a la Gata Fiera, que siempre está ahí con nosotros, que no se mueve. Ustedes saben que siempre tenemos contenido de muy alta calidad. Hoy un día muy especial que empezamos el tour de las personas que no viven en nuestro país, pero que siempre están aportando música buena, música buena. Así que hoy tenemos una entrevista exclusiva con el Sentinela. Sentinela, bienvenido a tu público, República Dominicana, te recibe con todo el amor del mundo. Bienvenido a tu programa. ¿Tú sabes cómo se llama esto, Sentinela? Comiendo con Flow. ¿Cómo que se llama el programa, Sentinela? Comiendo con Flow. Ah, pero tú estás activo, papá, bienvenido. Tu público te recibe aquí en República Dominicana. Gracias por estar ahí. ¿Cómo está todo? Dímelo. Privilegiado de estar con usted en esta tarde. Amén, mi hermano. De inmediato, para que la gente sepa quién eres, dinos de dónde eres, hermano. Sí, de acá, de Puerto Rico, de la ciudad de Humacao. Viví en Estados Unidos por 19 años y apenas que me mueré para Puerto Rico de nuevo. Ok. Eso está bien. Es bueno que la música se siga expandiendo y que las cosas sigan marchando bien. Dime, ¿qué tiempo tienes forzando o haciendo tu diligencia en la música? Pues mira, vengo, mi papá, mi padre son músicos, mi mamá canta, mi papá es compositor y además arreglista y toca. Son mis tíos del gran grupo de ese arreglista dominicano, Orlando Santana. ¿Cómo? ¿Dominicano de aquí? Sí. Mi tío fue cantante del grupo de La Máquina. La Máquina. Es, ok, pero eso se puso aquí. El tema de, oye, mi cariño, tenés una fiesta. Ese es mi tío, ese es el marido. ¿Cómo? Ah, pero eso está bien. Son de la familia. Eso fue un grupo, señores, que llenó una época aquí. Bien. De los pocos grupos de merengue que fue nominado para los premios. Mi tío fue la interpretación que siempre desde muy pequeña estaba influenciando en la música. Y siempre he crecido en este ambiente. Sí, han hecho historia. Y eso es bueno para el público que se mantengan ahí, siempre viendo música de calidad. Tienes un tema. ¿Cómo se llama tu tema de promoción? Este tema se llama Corazón Negro. Dame un segundo, que Nefi está más pegado que nosotros, tú sabes. Oye, lo hay. El tema de Corazón Negro es un tema especial dedicado a la mujer maltratada y a la mujer que se supera después de un fracaso. Ay, Dios. Qué lío es eso. Veo que tienes un video en YouTube que va bien. Se está trabajando, sí. Aquí lo tengo puesto. Vamos a ponerle un chingo. Ojalá y tú no nos de copyright o YouTube. Porque te lo estamos poniendo el tema. Vamos a escuchar un poquito del tema. Señores, tenemos aquí al Centinela. Escuchen al Centinela. Oye cómo suena el tema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comiendo con flow. Escucha bien. Tantas veces ignoró tus mentiras y creyó otra oportunidad y perdió. Ah, pero mete mano, Centinela. Canta bien. Oh. Wow. He notado algo, Centinela. Tu video es muy natural. ¿Eso fue premeditado o salió así? Este video fue grabado por mí y con mi hijo. ¿Cómo? Wow. Bien. Lo que pasa es, al ser una historia real, esa historia está basada en una persona que ya no está con nosotros. Ok, entiendo. Fracasó, ¿verdad? Por causa de una enfermedad. Pero siempre ya tenía palabras positivas y decía, yo voy a echar hacia adelante. Y aún en medio de la enfermedad, después del desbuerzo que recibió, decidió seguir hacia adelante y así nace este tema. Amén, amén. Es un tema de superación. Sí. No, no, no. Nos sentimos bien y un ejemplo, a veces son un poquito tristes, pero hay que seguir adelante. Tiene una sorpresita por ahí. Bien. Seguro. Estoy haciendo una rebel en bachata con él. ¿Cómo? Ah, pero eso está bien. Te está acordando de nosotros, los dominicanos. Wow. Bien, bien. Tiene una rebel en bachata ese tema. Bien, puedo preguntarte, ¿cómo surge la relación, el junta entre usted y la Gata Fiera Promotion, hermano? La Gata Fiera yo la vengo conociendo desde el 2004. Wow. Ok. La conozco ella, no solamente es mi manejadora, sino ella es una persona que, como mi madre, siempre me estaba aconsejando. Tuve la oportunidad de cantar Music Fair, que es una de las actividades más grandes de música. Y era Gata Fiera quien estaba detrás de todo ese asunto. Ok. ¿Tuviste que cerrar? Ah, pero... Era difícil. Ok. No tenemos 100 cierres, yo ya había participado. Y me dijeron, no tenemos 100 cierres, necesitamos a alguien latino que cierre, porque hay mucha gente pidiendo música hispana. Si el dinero eres tú el que tienes que cerrar. Y se me dio esa oportunidad y ahí me di a conocer a demás objetivos fama. Ah, pues eso está bien. Hay cosas que pasan y le convienen a uno. Eso está bien, mi hermano. Bien, bien, bien. ¿Qué te inspira a hacer ese tipo de música? ¿O cantas variado? Puedo cantar, gracias a Dios, la canto a todo tipo de música. Bien. Porque lo que necesita, eso mismo cantamos. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Ok, si hay que amenizar a un juidero ahí, un par de merenguitos, se arma también. Ah, tú no sabes lo que se está cocinando. Mi próxima sencilla va a ser un merengue mezclado con reggaeton. También. Ay, mi madre. Este hombre, tú eres jamón, queso, pollo, habichuelas, guandules y de todo. Este es un hombre de amor. No, 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 está bien. Nos sentimos bien que tener contacto contigo, gracias a este medio, a Comiendo con Flow, ya del pueblo dominicano empieza a conocerte un poco, ¿me entiendes? Y que la cosa está bien y que compartan tu música. Tu música está en las plataformas ya. Sí, en todas las plataformas puedes conseguir Corazón Negro. Este sábado 6 está el otro tema, que es un featuring con Adrian, que es el próximo tema mío, junto con él. Y después ahí sale Nadie Se Muere de Amor, que es mi próximo sencilla como solita. Ok. Nadie Se Muere de Amor. Eso es lo próximo que tenemos del Centinela. Háblanos de tu nombre, Centinela. ¿Por qué el Centinela? ¿Qué cuidas? Háblame. Centinela. Mira, el nombre de Centinela nace de que yo soy una persona que siempre trabajaba, desde el turno siempre estaba desvelado. Ok. Siempre me pasaba desvelada, las cosas me pasaba haciéndolo de noche. Mis primeras canciones las escribí durante la madrugada. Yo siempre yo estoy desvelado y me estoy desvelando. Y ahí salía el nombre de Centinela. Centinela, ¿tú escuchas ese sonido? El reloj. Ajá. Tienes 30 segundos para decirme como persona quién es Centinela. Centinela es un buen padre. Centinela es un amigo, un consejero. Y sobre todas las cosas, una persona a la cual usted le puede decir lo que usted se siente y Centinela se va a expresar, no identificamos el dolor porque no recibe golpe, sino que quiere analizar y escuchar a una persona. Sobre todas las cosas, usted debe ser una persona callada y bien pasiva cuando se trata de música, así bien disciplinado. Amén, amén. Bien, 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 Centinela. Está claro en la música. Nos gustaría que al pueblo latino, a los artistas que van subiendo, que tú me les des un consejo de cómo permanecer en los medios y cómo trabajar. Ok, el consejo principal, disciplina. 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 Artista sin disciplina no es artista. Porque pienso que tiene que tener disciplina y pasión por lo que hace. Sobre todas las cosas, el problema que tenemos muchos de nosotros es que solamente soñamos. No ponemos a trabajar los sueños. Wow. Los sueños no van a ser de aquí, sino que tú tienes que empezar a trabajar para que esos sueños salgan de corazón y comienzas a trabajar para lo que quieres. Amén. Así se dan las cosas. Dámelo un saludo al pueblo latino y dominicano que te está viendo y te va a ver en nuestra plataforma de YouTube también. Ahorita te ven tranquilito, pero ahora te están viendo por Facebook y algunas plataformas más en tu programa Comiendo con Flow. Así que, salúdame a tu gente. Saludo a todos los dominicanos que los amo, los quiero un montón, ya que en Estados Unidos casi todas mis amistades son dominicanas. Ah, qué bueno. Y tienes más ahora. Ay, así es todavía. Para mí ha sido un privilegio real, ¿verdad? Con la provincia dominicana, ya que me siento identificado, ya que siempre ha habido una conexión. Con mi consejero dominicano, son muchas de las cosas que siempre he estado trabajando. Santo Domingo tiene un lugar especial en mi corazón, especialmente en la fauna, que estoy loco por ir para allá. Ah, sí, sí, claro. Eso está aquí mismo, cerca, sí. No, 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 no. Pero, verdad, le mando un saludo a todos los dominicanos y que si Dios permite, pronto vamos para allá. Y a Latinoamérica completo, los amo y los queremos un montón y estén mucho, mucho. Centinela, te mandan saludos por aquí, de parte de Amet el Bacano. Te están mandando un saludo por aquí. Amet el Bacano. Sí. Y Gata Fiera Promotion, te mandan tus saludos también. Ajepa, te amo un montón. Adelante. Amén. Así que, señores, vamos a despedir con un fuerte aplauso el Centinela, la gran artista de Puerto Rico, directamente a los Estados Unidos, que ya de nosotros dominicanos también. Así que, vamos a dar su fuerte aplauso. Bien. Mi hermano, gracias por haber estado con nosotros en tu programa Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. Así que, señores, seguimos el contenido de Comiendo con Flow, así que no te muevas. Esta fue la entrevista con Centinela, directamente los estados juntos, así que no se muevan. Flow, dándole la bienvenida a las personas que están con nosotros por ahí compartiendo, que no se mueven. Hoy tenemos varias entrevistas internacionales, así que no se muevan. Agradeciendo a las personas que siempre están ahí en sintonía con nosotros, nuestra comunidad internacional, recibiéndolos con un fuerte aplauso a todos. Bien. Así que, señores, el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva, directamente los estados juntos. Puerto Rico, zonas aledañas para el mundo, otra gente argentina que no se mueven, que siempre están por ahí. También tenemos la comunidad de Cuba, Perú, Argentina. Ya este programa es internacional, es de ustedes, gracias a ustedes que les ha gustado el programa. Nos sentimos totalmente orgullosos. Y agradeciendo a la Gata Fiera Promotion, que está siempre con nosotros. Dándole su fuerte aplauso siempre a la Gata Fiera, que siempre está ahí con nosotros, que no se mueve. Ustedes saben que siempre tenemos contenido de muy alta calidad. Hoy un día muy especial que empezamos el tour de las personas que no viven en nuestro país, pero que siempre están aportando música buena, música buena. Así que hoy tenemos una entrevista exclusiva con el Sentinela. Sentinela, bienvenido a tu público, República Dominicana. Te recibe con todo el amor del mundo. Bienvenido a tu programa. ¿Tú sabes cómo se llama esto, Sentinela? Comiendo con Flow. ¿Cómo que se llama el programa, Sentinela? Comiendo con Flow. Ah, pero tú estás activo, papá. Bienvenido. Tu público te recibe aquí en República Dominicana. Gracias por estar ahí. ¿Cómo está todo? Dímelo. Sí, privilegiado de estar con usted en esta tarde. Amén, mi hermano. De inmediato, para que la gente sepa quién eres, dinos de dónde eres, hermano. Sí, de acá, de Puerto Rico, de la ciudad de Humacao. Viví en Estados Unidos por 19 años y apenas que me murió para Puerto Rico de nuevo. Ok. Eso está bien. Es bueno que la música se siga expandiendo y que las cosas sigan marchando bien. Dime, ¿qué tiempo tienes forzando o haciendo tu diligencia en la música? Pues mira, vengo, mi padre son músicos, mi mamá canta, mi papá es compositor y además es arreglista y toca. Son mis tíos del gran grupo de ese arreglista dominicano, Orlando Santana. ¿Cómo? ¿De dominicano de aquí? Sí, mi tío es el cantante del grupo de La Máquina. ¿La Máquina? Es, ok, pero eso se puso aquí. El tema de, oye mi cariño, tenés una fiesta. Este es mi tío, este es el marido de Roma. Ah, pero eso está bien. Son de la familia. Eso fue un grupo, señores, que llenó una época aquí. Bien. ¿Verdad, uno de los pocos grupos de merengue que fue nominado para los premios? Mi tío fue el interpretador que siempre desde muy pequeño estaba influenciando en la música y siempre he crecido en este ambiente. Sí, han hecho historia y eso es bueno para el público que se mantengan ahí siempre viendo música de calidad. Tienes un tema. ¿Cómo se llama tu tema de promoción? Este tema se llama Corazón Negro. Dame un segundo que Néfi está más pegado que nosotros, tú sabes. Oye el baile. El tema de Corazón Negro es un tema especial dedicado a la mujer maltratada y a la mujer que se supera después de un fracaso. Ay, Dios. Qué lío es eso. Veo que tienes un video en YouTube que va bien. Poco a poco estamos trabajando. Se está trabajando, sí. Aquí lo tengo puesto. Vamos a ponerle un chingo. Ojalá y tú no nos de copyright o YouTube. Porque te lo estamos poniendo el tema. Vamos a escuchar un poquito del tema. Señores, tenemos aquí al Sentinela. Escuchen al Sentinela. Oye cómo suena el tema. Tantas veces suplicó. Tantas veces lo pidió. Comiendo con flow. Escucha bien. Tantas veces ignoró. Tus mentiras y creyó. Otras oportunidades perdió. Ah, pero mete manos, Sentinela. Canta bien. Oh. Wow. Tantas veces enamoran otras sentimientos. Se cansó de tus ruidos. He notado algo, Sentinela. He notado algo, Sentinela. Tu video es muy natural. ¿Eso fue premeditado o salió así? Este video fue grabado por mí y con mi hijo. ¿Cómo? Wow. Bien. Lo que pasa es, al ser una historia real, esa historia está basada en una persona que ya no está con nosotros. Ok, entiendo. Fracasó, ¿verdad? Por causa de una enfermedad. Pero siempre ya tenía palabras positivas y decía, yo voy a echar hacia adelante. Y aún en medio de la enfermedad, después del desbuerzo que recibió, decidió seguir hacia adelante y así nace este tema. Amén, amén. Es un tema de superación. Sí. No, no, no. Nos sentimos bien. Y un ejemplo, a veces son un poquito tristes, pero hay que seguir adelante. Tiene una sorpresita por ahí. Bien. Seguro. Estoy haciendo un arreglo en bachata con él. ¿Cómo? Ah, pero eso está bien. Te está acordando de nosotros, los dominicanos. Wow. Bien, bien. Tiene un arreglo en bachata ese tema. Bien. Puedo preguntarte, ¿cómo surge la relación, el junta entre usted y la Gata Fiera Promotion, hermano? La Gata Fiera yo la vengo conociendo desde el 2004. Wow. Ok. La conozco ella. No solamente es mi manejadora, sino ella es una persona que, como mi madre, siempre me estaba aconsejando. Tuve la oportunidad de cantar musical, que es una de las actividades más grandes de música. Y era Gata Fiera quien estaba detrás de todo ese asunto. Ok. Cerrar ese festival. ¿Tuviste que cerrar? Ah, pero... Pues, a casi 7,000 personas, de 7,000 a 12,000, un público, mi primera vez, porque las personas que iban a cerrar esa actividad, pues, no pudieron llegar por causa del mal tiempo. De donde ellos estaban, eran casi 7 horas. Era difícil. No teníamos 100 cierres, yo ya había participado, y me dijeron, no tenemos 100 cierres, necesitamos a alguien latino que cierre, porque hay mucha gente pidiendo música hispana. El dinero eres tú el que tienes que cerrar. Y se me dio esa oportunidad, y ahí me di a conocer a demás objetivos fama. Ah, pues, eso está bien, hay cosas que pasan y le convienen a uno. Eso está bien, mi hermano, bien, bien, bien. ¿Qué te inspira a hacer ese tipo de música, o cantas variado? Sí, puedo cantar, gracias a Dios, la canta todo tipo de música. Bien. Porque lo que necesita, eso mismo cantamos. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Ok, si hay que amenizar a un juidero ahí, un par de merenguitos, se arma también. Ah, tú no sabes lo que se está cocinando. Mi próxima sencilla va a ser un merengue mezclado con reggaeton. También. Ay, mi madre. Este hombre, tú eres jamón, queso, pollo, habichuelas, guandules, y de todo. El que tiene una fe de amor. No, 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 no. Está bien, nos sentimos bien que tener contacto contigo, gracias a este medio, a Comiendo con Flor, ya del pueblo dominicano, empiece a conocerte un poco, ¿me entiendes? Y que la cosa está bien, y que compartan tu música. Tu música está en las plataformas ya. Sí, en todas las plataformas. Puedes conseguir Corazón Negro. Este sábado 6 está el otro tema, que es un featuring con Adrian, que es el próximo tema mío, junto con él. Y después ahí sale Nadie se Muere de Amor, que es mi próximo sencilla como solita. Ok. Nadie se Muere de Amor. Eso es lo próximo que tenemos del Sentinela. Háblanos de tu nombre, Sentinela. ¿Por qué el Sentinela? ¿Qué cuidas? Háblame. Sentinela. Mira, el nombre de Sentinela nace de que yo soy una persona que siempre trabajaba, desde el turno, siempre estaba desvelado. Ok. Siempre me pasaba desvelada, las cosas me pasaba haciéndolo. Que no sé, mis primeras canciones las escribí durante la madurada. Yo siempre yo estoy desvelado. Perfecto. Y ahí salía el nombre de Sentinela. Sentinela, ¿tú escuchas ese sonido? El reloj. Ajá. Tienes 30 segundos para decirme como persona quién es Sentinela. Sentinela es un buen padre. Sentinela es un amigo, un consejero. Y sobre todas las cosas, una persona a la cual usted le puede decir lo que usted se siente y Sentinela se va a expresar. No identificamos el dolor para que no recibe golpe, sino que usted quiere analizar y escuchar a una persona. Sobre todas las cosas, usted es una persona callada y bien pasiva. Cuando se trata de música, usted es bien disciplinado. Amén, amén. Bien, 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 Sentinela. Está claro en la música. Nos gustaría que al pueblo latino, a los artistas que van subiendo, que tú me le des un consejo de cómo permanecer en los medios y cómo trabajar. Ok, el consejo principal, disciplina. 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 Artista sin disciplina no es artista. Porque pienso que tiene que tener disciplina y pasión por lo que hace. Sobre todas las cosas, el problema que tenemos muchos de nosotros es que solamente soñamos. No ponemos a trabajar los sueños. Wow. No se nos van a hacer así, sino que tú tienes que empezar a trabajar para que esos sueños salgan del corazón y comienzas a trabajar para lo que quieres. Amén. Así se dan las cosas. Dámelo un saludo al pueblo latino y dominicano que te está viendo y te va a ver en nuestra plataforma de YouTube también. Ahorita te ven tranquilito, pero ahora te están viendo por Facebook y algunas plataformas más en tu programa Comiendo con Flow. Así que, salúdame a tu gente. Saluda a todos los dominicanos que los amo, los quiero un montón. Ya que en Estados Unidos casi todas mis amistades son dominicanas. Ah, qué bueno. Y tienes más ahora. Ay, así es todavía. Para mí ha sido un privilegio real, ¿verdad? Con la provincia dominicana, ya que me siento identificado, ya que siempre ha habido una conexión. Mi consejero dominicano, son muchas de las cosas que siempre he estado trabajando. Santo Domingo tiene un lugar especial en mi corazón, especialmente Isla Sauna, que estoy loco por ir para allá. Ah, sí, sí. Claro, eso está aquí mismo cerca, sí. No, 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 no. Pero verdad, le mando un saludo a todos los dominicanos y que si Dios permite, pronto vamos para allá. Y a Latinoamérica completo, los amo y los queremos un montón y estén mucho, mucho. Te estoy serviendo. Centinera, te mandan saludos por aquí, de parte de Amet el Bacano. Te están mandando un saludo por aquí. Amet el Bacano. Sí. Y Gata Fiera Promotion, te mandan tus saludos también. Ajé, pa, te amo un montón. Hasta adelante. Amén. Así que, señores, vamos a despedir con un fuerte aplauso el sentinela, gran artista de Puerto Rico, directamente de los Estados Unidos, que ya de nosotros dominicanos también. Así que, vamos a dar un fuerte aplauso. Bien. Mi hermano, gracias por haber estado con nosotros en tu programa Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. Así que, señores, seguimos el contenido de Comiendo con Flow, así que no te muevas. Esta fue la entrevista con Sentinela, directamente los estados juntos, así que no se muevan. Nosotros ahí, aguantando, señores, tuvimos ahora mismo una entrevista internacional, nuestro hermano Sentinela, desde Estados Unidos, pero tranquilo, ya estamos aquí de vuelta, hoy dándole oportunidad a los nuevos talentos que están haciendo su diligencia. Así que, hay que darle la bienvenida, con fuerte aplauso. Aguante, la vífora. Wander, pero aplaude, aplaude a este tubo, aplaude, mijo, despierta. Pero quiero que le pase a ese muchacho, espúyelo. Oh, pero Dios mío. Ese aplauso es para ti, mi hermano. Bienvenido a tu programa Comiendo con Flow. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Estamos bien. Bien. ¿En qué género te desenvuelve, Wander? En rap. En rap. Sí. Tú eres un guerrero, eso es lo tuyo, tú metes mano. Lo mismo. Lo tuyo. Sí. Bien. ¿Quién te acompaña, el señor que te acompaña? ¿Quién es? El maestro Pochi. Maestro Pochi. Sí. Bien, bien. ¿Qué tiempo tienes, forzando como profesional o como aspirante? ¿Qué tiempo tienes? Como aspirante yo tengo, voy a tener seis años en la música. ¿Seis años? Sí. Ok. Estás en tu casa, Wander, así que tranquilo. Bienvenido a los Minas Radio. ¿Y vamos a llamar a este programa? Comiendo con Flow. Te llama Comiendo con Flow. Bienvenido. Y estamos aquí. Te vamos a poner un chin para que la gente vea que lo que es. ¿Cómo es que tú metes mano? ¿Se escucha ahí? Se escucha ahí. Ok. Suéldelo. ¿Estamos aquí ya? Sí. Dale, dale. Dice. Baja, baja. Yo tengo panas que no son ranas, te matan por lo mío. Porque son mis panas. Yo tengo panas que no son ranas, te matan por lo mío. Porque son mis panas, te matan por lo mío. Porque son mis panas. Ando en busca de los cuartos y en busca de la lana. Es que no es de boca lo que te estoy diciendo. Es en busca de la lana. Es que nos estamos metiendo. Y llegan que ninguno disparan. Yo tengo los muertos cuartos, boca abajo con el clan. No digo nada. Por eso no me pueden llegar. Es que la rima lo va a maltratar. Es mejor que te vayas de boca. Para que no trompieses con esta ola. Yo tengo todos mis pocas. Bajé con las tolas y te pasas. De fresco te paso la pulidora. No pueden conmigo. Son mis enemigos. No confío ni en primo ni en amigo. Por eso es que lo estoy maltratando. Le estoy dando. Está bien ahí. Aplausos para él. Bien, bien, bien. Dime a ver Wander. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te trata la vida? Espérate. Me paraste esa música ahí. Está heavy. ¿Cómo te está yendo en esta pandemia? No me digas que bien. Porque todo el mundo está cogiendo pila de trotas y de todo. Dime. ¿Cómo está la cosa? Viviendo. Llevándola ahí. Llegando para adelante. Llegando para adelante. Eso es lo que hay. Dime, ¿no estás bajo ninguna firma ni nada? ¿Tú estás a costillas récord? A costillas. A Dios mío, ayúdame récord y toda la vaina. Así mismo, es a lo real. ¿Has grabado algún tema ya? Yo he estado aspirando a grabar uno, pero no se me ha dado la oportunidad. Tranquilo, que ya se te va a dar la oportunidad. Ya. Tú sabes. Vi aquí nuestro programa Comiendo con Floro Minas Radio y te va a dar la oportunidad de grabar tu primer tema. Así que tranquilo ahí. Gracias. Así que bien. Cuenta con eso, manito. ¿Bien? Entonces dime, ¿cuál es la inspiración que te hace decir yo quiero ser artista? Yo quiero ser artista porque quiero ayudar a la gente que no tienen de nada. Me quiero superar. A tu familia. Sí. Bien. La música. Me ha gustado ese género del rap. Y quiero echar para adelante porque hay mucha gente que ponen. Ustedes saben, la dificultad de adelante. Pero yo con Dios adelante yo voy a echar para adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quién lleva tus redes sociales? Yo por ahora no tengo, no. O sea, tienes que ponerte en eso. Sí. Con las redes sociales porque cómo podemos difundir tu música. Tienes que tener un canal de YouTube. Tienes que tener un Instagram para que la gente pueda llegarle a las cosas que tú estás haciendo. Está bien. Hay que serlo. El maestro Vido que te ayude en ese departamento y que meta mano. Así que Vido, ponte para el muchacho, ayuda al baile. Real de plátano. Y se mete mano. Bien. Entonces, no, mi hermano, como no tienes redes sociales ni un Facebook. No, no tengo, no tengo. Bien, hay que actualizarte y ponerte para eso porque ya tú vas a tener una vida social. Ya, real. Bien, número de teléfono, un contacto para ti. No tengo, no, porque en verdad, en verdad, yo estoy quedado en esa vuelta. No, no, tranquilo. Te vamos a actualizar y bendición de Dios. ¿Cuál es el número de teléfono? Claro. ¿Se está oyendo por ahí donde él es el número suyo? Hable por ahí. Mi número es 809-698-8820. 809-698-8820. Línea de contacto directo con Wander La Vibra. La para del RA. La para del RA. Entonces, mi hermano, nos sentimos bien que hayas estado con nosotros. Vamos, dámelo un par de saludos a los tígates que reconocen, los de por la casa. Caja de Bola y yo, Enfri. Esos son los que están fríos. Los que están fríos. Y Bidó está caliente contigo. Saluda, saluda. A Bidó también. No, no, Bidó está frío. ¿Está frío? Están fríos. Bien, pues está bien, vamos. Cerramos de pelo con un fuerte aplauso, que tenemos a Wander. Así que coge el ánimo, muchachos. Aplauden ahí, que yo te vea. Sube el abrazo. Ahí. Así que, señores, no se muevan, que este es tu programa Comiendo con Flow. Así que regresamos en breve. Una entrevista súper exclusiva que tenemos con Omani Positivo en breve. Dale.